aún ordenando, arreglando, batallando con el jardín esta es en la parte de atrás, es el patio trasero estas apenas las trasplanté, las quiero para el baño espero que les vaya bien esta es una arruda con crotos y estas están pendientes por sembrar unos nopalitos esta no sé cómo se llama una chillote este no sé qué es, lo saqué de una maceta y la voy a trasplantar una cuna de Moisés o lirio de paz pero me parece que no le gusta mucho este lugar y por este lado tengo un helecho que se está recuperando porque varias veces ya me lo acabaron las hormigas este es un colio pero está bastante como chiquito, como que le falta vida una sanseviera sansevieria pero no sé su nombre completo un colio que dio de una manera muy singular a diferencia de esta, vean el color y el tamaño tamaño de la hoja está pues casi en el mismo lugar de sombra pero a lo mejor es la tierra que no le agrada mucho de este lado tengo unas rosas que han sido atacadas por las hormigas estas son unas minis esta es una rosa grande creo que es como un color rosado estas son otras rosas una casi como morada no se ve bien el color esta es una amarilla pero pues alta no tiene floración recién las adquirí por eso es que no las he trasplantado estas hojitas creo que les falta sol porque quedan más oscuritas y bien bonitas con esta no me ha ido tan bien siento que le falta algo esta es una hechora una noche buena esta no me acuerdo del nombre deberían ser como blancas pero creo que les falta sol pero las he puesto ahí y se me quemó una eporvia trigona esta sí porque los gatitos me la tiraron y pues el otro pedazo que se quebró la sembré aquí esta la he puesto en sol y le fue muy mal en la parte de arriba tengo una bugambilia que había estado bien bonita pero pareciera como que le entró una plaga o algo porque de repente se le cayeron toda la coloración esta que está yendo muy bonita la verdad no se como se llama ven que grande están las hojitas verdes verdes sanas epipsia y escucho que hay que quitarle las hojas para que crezcan pero la verdad es que yo no se las quito y pues está algo algo grandecita lo único que sí que las hojas las tiene muy chiquitas porque cuando recién las adquirí estaban enormes las hojas unos potos que dos años tardé para tenerlas así si me se me dificultó esta está grandecita vean como va creciendo tan bonita vean esta es una una un geranio naranja muy bonito la tengo en un poco de sombra porque he batallado mucho con esta planta y pareciera que aquí le gustó estar aunque si le falta un poco de sol esa es una gatita caramelo hola hermosa caramelo disfrutando el día acá en el fondo tengo un plátano vean este colio también que bonita está la coloración ahí al fondo tengo una plantita que no sé si es cilantro pero da muy bonita esta la tengo un poco maltratada porque los gatitos pues hacen sus travesuras ya tengo otra plantita recién trasplantada que no recuerdo el nombre y una cuna de Moisés todas estas son recién trasplantadas recién adquiridas y acá al fondo tengo una heliconia que me la vendieron pero no no ubicaron bien cuál es el el color allá tengo una chiquita que parece que sí va bien una heliconia también esta también está hermosa esta no sé cómo se llama también recién trasplantada una bugambilia del mismo color de allá pero vean cómo se puso la la coloración de estas hojitas estaban bien bonitas pero no sé qué y este es un cola de camarón o pakistachi amarillo también recién bueno tiene como un par de mesas que la planté como una ramita de acá y ya está de ese tamaño es porque se quebró en un gajito los gatos hicieron sus travesuras y la trasplanté ya tenía una floración pero yo al moverla la rompí ahora fue culpa mi este lado todavía está para trabajarse aquí tengo una papaya una naranja dulce que le está costando mucho estar ahí esta guayaba pues yo creo que ya no va a dar más la trasplanté la movida al lugar y no le gustó otra papayita otra naranja dulce una maculich las flores rosaditas que da en los parques y en las avenidas de la ciudad que las tienen ahí también recién trasplantada este orégano creo que es un orégano mexicano está bonita de pazote guanábana lleva dos años y pues ha progresado muy poquito pero se ve bonita este es cebollino cebollina la chaya que también he batallado mucho con la plaga no se rinde pero no la dejan en paz las plagas este es una lavanda recién como 15 días la corté y espero que que no lo resienta tanto ahí atrás una florecita blanca que no sé cómo se llama me la regalaron unas sansevierias sansevierias cilíndricas sabile sabile acá atrás tengo unas naranjas agrias estas según yo son unas celucías en noviembre las puse aquí como las semillas y ya están de este tamaño este ya está tirando florecita bueno ya le está saliendo flor esta es otra flor la traje en diciembre y ahí va chiquita esta sí la traje matita una corona de cristo que también ha sido muy afectada no sé si es plaga pero o la falta de sol porque le da muy poquita sol en este espacio y en este tiempo otra corona de cristo esta es chiquita miniatura hay estas no me acuerdo del nombre hay de diferentes colores nada más que no tienen ahorita flores que pasa mamos ya sí están bonitas han sufrido mucho porque las hormigas no las dejan en paz esta creo que es un cactus monstruoso o algo así me la regaló era un chiquita chiquita en esos botecitos de barrito chiquitos un año más o menos o un poquito menos y ya está grande unas rosas del desierto creo que por la falta de sol y con tanta lluvia que hubo el año pasado se vieron muy afectadas esta recién la corté ayer para ver si me retoña espero que me vaya bien algunas mañanitas o amor de mediodía iba a decir de medianoche de hecho puse algunas rosas del desierto para ver qué tal les va perdón pero por la iluminación no las puedo mostrar bien rosada y roja y esta que también apenas subí sabe modita eso ando en el patio acomodando limpiando toca podar regar esa es la chiquis de la más chiquita de la manada hola chiquis y eso es el jardín del patio de todo un poco apenas iniciando acomodando el pasto se puso hace como mes y medio esta es una ciruela que se llama uy se me olvidó son unas chiquitas chiquitas también ricas las tuvieron que podar para hacer el trabajo de instalación de césped unas palmas de coco quedan bastantito sombra pues eso es todo lo que hay en el patio en el patio